Ay mamacita chula, que bonito que mueves esta cinturita Y aquí estoy de regreso, desde lo más alto de Chimborazo Esto si pues, otro caso de la vida real Por tu culpa interesada Ni amigas blancas pa' acá Manchanay, grida, pasarringi Manarricotu cuspa Pero verás nomás Ey! Y me tocóngi un mazapán Canga un guampurin ispachu Cubrin ispaka rimangin Guapchan ispaka camingin Y me tocóngi un mazapán Canga un guampurin ispachu Cubrin ispaka rimangin Guapchan ispaka camingin Amigas buñakas pa' acá Manarricotu cuspa ¡Gracias si bead*** Me tocóngi un amary Amigas buñakas pa' acá Manarricotu cuspa Não cuóngi un amary Me tocóngi un amary Ella duaila starringi un mazapán Principal ispakahaltu cuspa Aunque siendo pobrecito Todo mi amor sincero te lo entregué cariño Uri yuri en el cuscaca, atirida mi cascangui Muesa muesa pachayida, la amparosa mi puringui Uri yuri en el cuscaca, atirida mi cascangui Muesa muesa pachayida, la amparosa mi cascangui Tú na' en mi esta rico sal, ya es malas y llorariqui Kambachay mana bali wang, chay luku mana sirvi wang Kuna' en mi esta rico sal, ya es malas y llorariqui Kambachay mana bali wang, chay luku mana sirvi wang Kambachay luku mana sirvi wangka Kuna' en capuri ya, uri yuri en el cuscaca Sikita kuyuchi, sikita kuyuchi Y para los terribles de las nenas Gustavo Sánchez Wilson Malmeida Henry Anchundia Ernesto Leo Y el mas loco loco Bayron Alvarado Allá En la costa ecuatoriana Eso que bonito Cantajeric se conakay, nyukatako se jakmari Amachay soltera huancan, ni marrima y choner kami Cantajeric se conakay, nyukatako se jakmari Amachay soltera huancan, ni marrima y choner kami Canta kuyushka mantaka, nyuma mani portarka txu Cantajeric se conakay, nyuma mani kassurka ni Cantajeric se conakay, nyuma mani portarka txu Cantajeric se conakay, mana imaka serkanitxu Achenriobamba, jefes cuyos, saludos brodercito Pobrita caña saquilla, huaccha ta caña sita ija Pobrita caña saquilla, huaccha ta caña sita ija Pobrita caña saquilla, huaccha ta caña sita ija Pobrika puri mikani, huaccha ka huaccha mikani Nyawita magisharija, makita pintari weja Kunangka charitu kushka, piwa piju ksipurija Nyawita magisharija, makita pintari weja Kunangka charitu kushka, piwa piju ksipurija Kunangka, nyama maskangi Paimi de verdad la kuyarka nishpaka Música Ahora ya es muy tarde, que te des cuenta mujer, muy tarde Música Música Y para el amor de mi vida, Achen Durán Rosita Cayambe, con cariño Revelación Records, junto a Shinín, Mauro Los internacionales, aunque les duela babies Bye 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 Gracias por ver el video.